Es una marca, su apellido es una marca, y él es un tipo famoso y demás, pero a los tipos famosos y a los tipos exitosos también le pasan cosas, y pueden tener alguna cuestión de salud, por ejemplo, y sin embargo él siempre, siempre adelante. Por eso te quiero, querido Alberto Cormillot, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué presentación, ¿eh? Y es lo que siento en mi corazón, ¿exageré? ¿Querés que retire algo, que acomode, borro algo? No, no, está bien, todos los mismos son buenos. Pero además no exagero, vos sos un tipo grande, que yo te veo desde que te conozco hace 30, no sé cuántos, 40 años, siempre te veo laburar, loco, ¿qué querés que diga? Y es lo que más aprendí en la vida, ¿no? Viste, y me iba a decir otra cosa, ¿no? Siempre te vi bien rodeado, siempre te vi para adelante, no me hagas decir cosas que no quiero. Para atrás solo para tomar impulso. Exactamente, exactamente. Bueno, primero, ¿cómo estás de salud? Estoy mucho mejor. Habías tenido una caída, ¿no? Sí, me caí, yo me levanto a las 4 y me voy a oscuras para no despertar a la familia. Y bueno, había un cochecito de Emilio, de mi hijo, no planificado, y ahí me lo he puesto y me caí sobre un ángulo de un muestre, tenía un vidrio arriba, así que más duro que la madera todavía. Y ahí me rompí tres costillas. ¿Y ahora estás bien? Ahora estoy mucho mejor, hace 8 días, porque después vieron las costillas, después me van a pleurar, tengo algunas complicaciones, pero ya hace 8 días que salí, y ya estoy funcionando a todo lo que da, ¿no? Te voy a dar una noticia, ya que hablamos de salud, te voy a contar una infidencia que te la tenía que hacer en privado, pero estoy haciendo un tratamiento para bajar mi azúcar en sangre, me están dando tir zapatí de algo así, se llama una... Tir zapatida. Sí, nueva, espectacular, bajé 11 kilos. Es muy buena. ¿Viste? Es la última droga que hay. Es lo último que salió en el mundo, sí, sí, sí. Estoy con esa medicación y bajé 11 kilos en dos meses. Felicito, la verdad que se da muy buena medicación. Sí. Albert, vos sabés que a propósito de esto te llamábamos, siempre buscamos alguna excusa, sabés, para estar cerca, ¿no? Argentina, puntera entre los países que más presiones ejercen sobre la imagen corporal, dice que Argentina es el segundo país del planeta con más casos de trastornos o padecimientos de la conducta alimentaria y esto, aparentemente, según lo que sale en este estudio, Argentina es el segundo país en exigencia estética, ¿no? Presión sobre imagen corporal. ¿Vos creés que esto es así con nuestros estándares estéticos? ¿Vos tenés en algún momento alguna referencia al estudio? ¿De dónde es? Hay una... Aparece la psicóloga Julieta Fantini hablando en su cuenta de Instagram y el estudio en sí, yo no tengo aquí quien lo llevó adelante. No, porque no, 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 en realidad es una apreciación nada más, pero no hay nada que lo indique, no hay ninguna publicación que indique que eso es veraz. Hay mucha presión, eso es cierto, pero en las publicaciones más serias que hacen, que comparan distintos países, Argentina no tiene investigaciones serias sobre eso. Ok, entonces no le damos entidad a... Se puede decir que a la Argentina se le da mucha importancia a la presencia corporal, pero decir que somos el segundo país, esa comparación no existe. Mirá, el artículo está en Página 12, firmado por una periodista que se llama Roxana Zandá, digo, cito la fuente, pero no da cuenta... Claro, la fuente tiene que tener fuente. Claro, no da cuenta de dónde saca el número específico para ubicar a la Argentina como el segundo país más exigente en materia de imagen corporal. Yo creo que es un buen título para tomar la atención sobre el problema, mire, no presionen tanto con el asunto de la imagen corporal, con el asunto de la presencia, porque eso no es bueno, ¿no? Así que en ese sentido es válido. En otro sentido, más o menos. Y hoy por hoy vos sentís que ha cambiado algo con relación a estos últimos, no sé, 30, 40 años que venís trabajando sobre la cuestión del sobrepeso en la Argentina. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cambió algo? Para peor, sí. Todo lo que cambió fue para peor. Ah, sí. Sí, porque nosotros teníamos en 2005 conocido la primera encuesta de factores de riesgo y había un 48, un 49% de personas con algún grado de exceso de peso. Hoy estamos arriba del 70. ¿Y a qué se debe? Porque hay supuestamente alimentación diet, alimentación baja en calorías. Bueno, los octógonos estos que te dicen ahora saturación de grasa, saturación de sodio, bla, bla, bla. ¿Y cómo es esto que estamos cada vez peor si supuestamente hay más información? No, pero la información no cambia la conducta. El aumento de sobrepeso es una tendencia, mi querido Adrián, que ha ido aumentando en todo el mundo. En todo el mundo ha ido aumentando. Y en los países que atraviesan situaciones críticas, por ejemplo, no sé cuántos países mandaron gente a la pobreza como el nuestro en los últimos años, ¿no? Pero debemos estar, tampoco tengo estadística, pero debemos estar entre los primeros y los primeros de una tabla desafortunada. En la década de 50, 60, había un 5 o 10% de pobreza que estamos en 50 y pico. Y 6 de cada 10 pibes están en la pobreza. Entonces, ya eso te lleva a que la gente no elige por la indicación nutricional. La gente elige por lo que puede comprar, o por el marketing, o por el precio, o por lo que le gusta. Pero en ninguno de los países que se puso el sistema de etiquetas cambió la cantidad de calorías que consume la gente o la gente bajó de peso. En ninguno. Te voy a hacer una pregunta difícil, Alberto. Alberto, con estos números que dio a conocer la UCA ayer, de 55% de pobreza, 6 de cada 10 pibes pobres, que es una locura. ¿Qué recomendás, teniendo en cuenta que más de la mitad del país está en pobreza, cómo hacer para no terminar comprando nada más que fideos y arroz? ¿Hay algo que puedas recomendar y decirle, mire, si no puede comprar carne, pollo, pescado, que sería lógico en una dieta equilibrada, compren esto, no sé, vayan por el lado de la soja. O sea, ¿qué economía...? Mirá, el lado de las legumbres es una de las cosas que uno podría estimular para que se consuma, aunque en general son baratas, y se consumen muy poco en la Argentina. En la Argentina se consumen menos de un kilo por presión y por año. Entre arvejas, lentejas, porotos, garbanzos. Digamos que los porotos y los garbanzos no tienen mucha buena prensa, pero arvejas y lentejas, sí, la gente las consume y no tiene tanto marketing negativo. ¿Y eso es mejor que comer arroz y fideos? Lo que pasa es que es mejor combinar el arroz con lentejas o los fideos con lentejas, porque ahí estás combinando cereales con legumbres y en donde te des proteínas de mejor calidad. Y además usar un poco menos... Lo que pasa es que cuando hay una situación de pobreza, la gente busca llenarse. Entonces le pone más grasa a pasar aceite porque asistir en la situación de plenitud, porque no saben si van a jugar mañana, hay una situación de inseguridad. Y entonces es muy difícil porque lo que les llega a los merenderos y a los lugares donde la gente come, a los que existen, porque hay muchos que existen y otros que no existen, pero hay muchos que sí existen. Y a los que existen les llega comida que son muy en base a hidratos de carbono. Claro. Entonces está todo armado para que la gente engorre. Y vos recomendás entonces que por lo menos si eso se mezcla con legumbres, es un poco más nutritivo. Eso es un poco más nutritivo. La otra cosa, muchos recomiendan, bueno, de ser posible comprar, unir varios vecinos que compran, si compran una cantidad grande, y después la manera de repartir, cuando uno compra en cantidad, compra con menos precio. Si hay un medio de transporte, la gente dice, bueno, va a ir al mercado central, pero tiene que haber alguno con transporte para ir al mercado central, para hacer esas comidas. Sí, en una época había como ferias también ciudadanas. Había, claro, hoy no hay tantas ferias. Y sí, bueno, sigue habiendo mucho marketing de comida chatarra, los supermercados, cuando vos salís del súper, a la salida de su pertenez, a la altura de los pibes, todas las cosas con las que los pibes se pueden tentar, ¿no? Claro. Luego de la salida, le hacen el carrito y le tiran la mano, hay que hacer el histógeno. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariano. Hola, ¿cómo estás? Alberto, la presencia de las redes sociales, ¿crees que tienen que ver con el incremento de los trastornos alimenticios? Tiene una relación. Tiene una relación. Todo lo que sea un medio masivo de comunicación que te muestren ideales de belleza. Y los ideales de belleza, por más que hay grupos de personas que piensan que no, que han cambiado, que la tolerancia, que los cuerpos son únicos, toda la historia esa, no es cierto. La gente quiere estar flaca. Por más que vos le digas lo que le digas, la gente quiere estar flaca y las personas con exceso de peso son diseminadas. Sigue siendo así, digamos, más allá. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, si la gente tiene algo, aquí la gente tiene algo, quiere contar lo mismo. Sí, Albert, y el tema, vos me decís que aumentó en estos años la obesidad, ¿aumentó también el tema de bulimia y anorexia o eso está más controlado? No, eso se mantiene más o menos en la misma proporción. La cantidad de salud de alimentación de anorexia pues es el 1 o 2% de la población y el resto de los atracones entre atracón nocturno. O sea que en nada descendimos, digamos, no mejoramos en nada. Adrián, ¿vos viste alguna política de salud pública que apunte a prever estos trastornos de alimentación, a educar? No, de hecho las prepagas no sé si contemplan la obesidad como enfermedad, ¿no? Sí, sí, las prepagas no tienen más remedio porque el plan médico obligatorio que es lo que se logró con cuestión de presas hace unos años, hizo que se pusieran, pero no te dicen cómo se debe tratar. Una nutricionista, a veces con experiencias, a veces con no tanto, te da una dieta, pero una dieta, el tratamiento de la obesidad no es una dieta, es cómo hacer, porque todo el mundo sabe lo que tiene que comer, el asunto es cómo hacer que esa persona esté motivada y tenga ganas de comer lo que tiene que comer. Y además que haga una modificación en sus hábitos, que es el tema, no la dieta, sino modificar sus hábitos de costumbres, ¿no? Tiene que comer varios hábitos, si vos dormís mal o dormís poco, te quedás hasta tarde enganchado con las redes o con la tele o con Netflix, bueno, vas a tener más tendencia a engordar. Si tomás, hay unos cuantos medicamentos que ayudan a engordar, medicamentos psiquiátricos, corticoides, algunos antihipertensivos, después las personas que no manejan bien esos estrés también producen corticoides adentro de su cuerpo y es como si estuvieran tomando cortisona, ¿no? La depresión y la ansiedad van de la mano y hay varias cosas que uno tiene que ver, hay algunas causas genéticas que son muy pocas y después hay algunos problemas hormonales también que son muy pocos, ¿no? pero básicamente la alimentación, la actividad física, el estrés, los medicamentos, el dejar de fumar y hay un porcentaje de un 5% más o menos de personas que se le van a la mano con el alcohol, que tiene mucha caloría. Claro, y una más, vos sabés que en los últimos tiempos se habla mucho la neurociencia e inclusive otras disciplinas del segundo cerebro en los intestinos y la microbiota. La microbiota. ¿Cuál es tu visión de este segundo cerebro si coincidís con estas investigaciones? Sí, sí, sí. Se ha avanzado mucho en que en distintas enfermedades aparece una alteración de la microbiota. En realidad, en obesidad hay una alteración de la microbiota. cambia la relación entre los distintos microbios que hay una relación que es la más saludable y esa relación cambia. Ahora, vos decís, bueno, ¿cuál es la conclusión práctica? Y la conclusión práctica es que hay que procurar consumir más todo lo que sale de la tierra sin procesar todo lo que sale de la tierra. Frutas, verduras, legumbres, granos integrales, especias, todo lo que sale de la tierra consumirlo lo menos procesado posible. Y después, comida fermentada, lo fermentado, que se puede volver en nuestros países, el yogur, eso es lo más accesible. Y si la gente... Había en un momento dado, había un grupo de autosubarriales que lo que le enseñaba a la gente era cómo hacer yogur, cómo hacer yogur casero. Entonces vos con leche y después con los picorios que fermentan, preparaba yogur y con un litro de leche hacía como cuatro o cinco litros de yogur, y le daban una tortera también. Pero bueno, eso no sé si... No ha tenido una gran difusión. Pero el yogur casero es más económico que el yogur. O sea, aquí eso... Pero, más allá de eso, comer mucha fibra variada, porque te va a decir que hay más para cambiar la flora. Bueno, antes se llamaba flora, hoy se llamaba microbiota, ¿no? Claro. Pero antes se llamaba... La flora intestinal, claro. La flora intestinal. Que también lo que produce son... produce los químicos que moderan, que modifican tu estado de ánimo, ¿no? de la sedotonina, que es una reguladora del estado de ánimo, y la dopamina, que es un estimulante. Pero... Cuando éramos chicos, cuando yo era chico, ¿no? Por ahí la abuela decía, no, esa señora, esa persona no anda bien porque no mueve... no mueve el cuerpo, ¿no? No mueve el intestino, no va de cuarto. Claro, claro. Entonces uno decía, pero qué pavada. Bueno, no era una pavada, era cierto, ¿no? Si vos tenés mal tu... Hay una relación en tu... microbiota y tu estado de ánimo. Porque los neurotransmisores, que primero se creía que solamente se producían en el cerebro, después se empezó a ver que no, que los neurotransmisores se producen también en el intestino. Claro. Neuronas también, ¿no? Claro, también tienen neuronas. Exacto. El corazón tiene neuronas. Vos sabés que... cumplió años, creo que la semana pasada, Clint Eastwood, y le hicieron una nota, ¿no? Cuando cumplió 94, ¿vos qué edad tenés, Albert? 85. 85. En dos meses cumplo 86. Claro, vos sos un péndex al lado de Clint Eastwood. Un péndex, Cuando el año pasado cumplió 93, a mí me quedó una frase que yo la aplico mucho a veces en el streaming que hago a la mañana en casa, y le digo a la gente no dejen entrar al viejo. ¿Qué es lo que digo? Es maravillosa. Ese texto, no dejen de entrar al viejo, es un texto maravilloso. Lo he leído varias veces. Bueno, cumplió años otra vez y volvió a hablar y dijo que hay tres cosas que él, para él son fundamentales en esta pregunta de cómo es para los 93 años actuar, dirigir, seguir todos los buenos. Dice, mirá, además de no entrar, dejar entrar al viejo que protesta, que esto, que coso, lo que hago es mirá, Yo pienso, lo que a mí me sirve, ¿no? Yo no puedo resolver los problemas del mundo y no puedo resolver los problemas de la Argentina. Sí puedo procurar resolver lo mejor posible aquellas cosas que están a mi alcance, tanto en mi familia como en mi trabajo. y lo que tengo claro que hasta ahora ningún gobierno que ha venido ha venido para ayudarme en mi trabajo. A veces me levanto temprano todos los días de hace 63 años que me recibí, me levanto, trabajo, trabajo y doy trabajo y sigo haciendo lo mismo y la verdad que no, después de 63 años de trabajar no hubo ningún gobierno que me dijera, che, ¿en qué te podemos dar una mano? Todo lo que hicieron fue, ¿en qué te podemos sacar? Entonces, yo sé que tengo que trabajar yo, cuidar a mi familia, cuidar a mi gente, cuidar a la gente que trabaja conmigo y darle lo mejor que tenemos a nuestros pacientes, ¿no? a quejarse a la verdad de iglesia, si te querés quejar un rato durante el día bueno, te ponés en un rincón, te quejas y después seguís para adelante porque la queja no es para nada. Alberto, como siempre yo te agradezco tu generosidad para conmigo cada vez que te convoco. Te mando un esfuerzo fuerte. Yo también te quiero. Un gran abrazo, te quiero mucho. Gracias Alberto querido. Chau querido, chau. Hasta un abrazo fuerte y hasta siempre, hasta cualquier momento. Chau. Alberto Cormillot. Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Nacional Noticias El País.